Los artistas Giacometti, padre e hijo Giacometti fue pintor y escultor suizo con la obra El hombre que señala de 1947 Giovanni Giacometti fue pintor posimpresionista suizo Desde pequeño mostró aptitudes para el dibujo A la edad de 18 años, en 1886, se trasladó a Múnich para iniciar sus estudios en la Escuela de Artes Decorativos Son figuras importantísimas Giacometti Sr. o Giovanni Giacometti es el padre Alberto Giacometti es la imagen que aparece en la diapositiva Figuras además conocidísimas en Suiza, en Europa y desgraciadamente en España no tanto Y con ello finalizo, comento que tengo el grado de historia Y si os ha gustado la pintura en Suiza, además muy conocida a nivel europeo Darla a like, suscribiros y comentar, saludos, adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video